Pues aquí está todo preparado, el fotocall de la película de Mayor Quiero Ser Soldado, I Want To Be A Soldier. En unos momentos estarán aquí Danny Glover, Robert Englund y Fergus Riordan, junto de la mano de Christian Molina, su director. Un gran peliculón, se estrena hoy aquí en Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!